hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con la serie que empezamos sobre el proyecto de la puerta aquí les estará apareciendo lo que es una lista de reproducción para que vayan y vean todos los vídeos que ya tenemos empezados sobre este proyecto específicamente el vídeo pasado vimos los dos tipos de bisagra más comunes que podemos encontrar para trabajar la arrería específicamente vimos uno que son las bisagras del libro ese tipo de bisagras son las que vamos a utilizar nosotros una para hacer la instalación de la puerta con el bastidor y dos para hacer las deducciones entonces qué vamos a ver en este vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo vamos a sacar la medida o la reducción para la puerta y las medidas de cómo vamos a instalar lo que son estas bisagras ojo no vamos a instalarlas todavía no vamos a soldarlas porque van soldadas simplemente les voy a mostrar las alturas adecuadas o recomendadas que yo suelo utilizar para poder hacer una buena instalación y que la puerta funcione de una manera adecuada entonces vamos al bastidor voy a llevar lo que es la bisagra y les voy a mostrar entonces lo que son las reducciones entonces comencemos bueno amigos ya estamos aquí en el bastidor y que vamos a utilizar en mi caso yo suelo utilizar una escuadra de 45 grados eso es lo principal obviamente la visagra que vamos a utilizar un flexómetro y podemos utilizar que esto es opcional lo que es una regla de este tipo eso también nos puede servir pero pues en mi caso podemos hacerlo con la cinta y con la escuadra entonces vamos a ver más de cerca y les voy a mostrar las deducciones para nuestra puerta bueno amigos el primer paso que vamos a hacer vamos a delimitar el área de trabajo entonces con la escuadra 45 vamos a colocarla aquí vamos a bajar un poco para tener la referencia de nuestro bastidor simplemente la alineamos y marcamos aquí ya tenemos la primera marca en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo bueno amigos y cómo vamos a sacar la medida o el espesor de nuestra bisagra pues es muy fácil simplemente la vamos a alinear que tenga el mismo espacio en el centro y lo vamos a medir en este caso serían aproximadamente 5 16 o en su defecto en milímetros serían 8 milímetros aproximadamente 7 8 milímetros aproximadamente como le digo esto va a variar un poquito dependiendo el tipo de bisagras que ustedes utilizan entonces ahora vamos al bastidor bueno amigos aquí estamos en la marca que hicimos en este caso que mi puerta va a abrir hacia el lado izquierdo eso lo vamos a ver en otro tema entonces qué vamos a hacer ya delimitamos lo que es el área y vamos a marcar 5 16 y simplemente hacemos nuestra medición ahora vamos a pasar al otro lado y les voy a dar la otra medida bueno amigos aquí estamos del lado de la chapa en este caso la medida varía un poco yo les voy a pasar la medida que yo suelo utilizar porque el tipo de chapa que vamos a utilizar es un tipo de chapa residencial eso lo vamos a ver más adelante entonces la chapa que nosotros vamos a utilizar vamos a tener un descuento de un cuarto de pulgada y entonces nada más marcamos ya tenemos delimitada nuestra área de trabajo bueno ya estamos aquí el área de trabajo y ya delimitamos lo que va a ser el ancho de nuestra hoja ahora que vamos a hacer simplemente lo vamos a medir un pequeño tips que les voy a dar cuando solemos medir con la cinta esta cinta tiene un pequeño juego entonces aquí tenemos 84 centímetros pero para hacer una medida más exacta simplemente vamos al número 10 alineamos lo que es la cinta y aquí podemos ver que es 94.3 entonces menos los 10 centímetros nos va a quedar a 84.3 84.3 esa es la medida de nuestro de nuestra hoja sería el ancho ahora vamos a ver el alto bueno amigos ya estamos aquí ahora para sacar la altura en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a delimitar nuestra área de trabajo en este caso vamos a alinear checamos que tengamos la línea correspondiente con el bastidor y simplemente marcamos ok esta sería el punto más alto que sería nuestro bastidor esto es nuestro límite ahora que reducción le vamos a hacer bueno antes que nada vayan y vean un pequeño vídeo que aquí les estará apareciendo de un pequeño tips para utilizar este tipo de cintas una vez que se estropean pues yo las utilizo como reglas ahora que vamos a hacer en mi caso en la parte de arriba le vamos a dejar nada más de tolerancia 5 milímetros esa va a ser nuestra tolerancia en el bastidor en la parte de arriba entonces marcamos 5 milímetros hacemos la marca ahora lo que va a ser el que en el caso mío la deducción del piso como pudieron ver en la lista de reproducción que les mostré al principio nuestra puerta en el piso tenemos un desnivel entonces ese desnivel yo ya lo considere entonces le voy a quitar yo o le voy a reducir un centímetro a mi puerta para que no tengamos ningún problema a la altura entonces marcamos y delimitamos entonces ahí ya tenemos nuestra medida ahora vamos a ver cómo sacar la altura completa bueno amigos cómo vamos a sacar la medida lo que vamos a hacer vamos a tomar la medida del punto más bajo y vamos a medir en esta área ahora voy a sacar la cámara para que vean la medida alta entonces amigos aquí ya tenemos la cinta y nuestra medida sería esta vamos a considerar un cuarto en la parte de arriba que sería el juego para nuestra puerta y bastidor y un centímetro del piso este centímetro puede variar incluso hasta medio centímetro en mi caso yo lo voy a bajar así por el desnivel entonces nuestra puerta debe medir 202.6 milímetros esa es la altura de la puerta bueno amigos como pudieron ver ya les mostré lo que son las reducciones de la puerta para qué son estas medidas son para poder fabricar la puerta o sea que ya tenemos ahorita las reducciones y ya vamos a poder fabricar la puerta en el próximo vídeo vamos a empezar a hacer los cortes y vamos a empezar a fabricarlas de ahí vamos a empezar a hacer muchos otros vídeos una cosa que les quería comentar en el inicio del vídeo les comenté que les iba a mostrar las medidas y cómo instalar las bisagras pero pensé que vamos a confundir un poco los temas entonces realmente aquí nada más vamos a ver el tema de las reducciones ya que tengamos la puerta armada la voy a presentar y les voy a mostrar las alturas ya con la puerta física eso es una manera más óptima de poderles explicar realmente el tema de cómo instalar las bisagras entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante una cosa también las deducciones y medidas eso va en base de los materiales que yo estoy utilizando si ustedes utilizan otra bisagra que ya puede ser más gruesa o más delgada va a variar entonces por eso les mostré cómo es que saco yo la medida igual la chapa va a variar un poco dependiendo qué tipo de chapa quieren instalar ustedes yo voy a instalar una chapa residencial tal vez ahorita no tenga tanto sentido la reducción de lo que es el lado de la chapa pero lo vamos a ver más adelante entonces ya que hagamos el vídeo de cómo instalar la chapa todas estas cosas van a tomar sentido entonces les pido un poquito de paciencia con todos los vídeos para irlos trabajando poco a poco y desarrollando todo el tema y al final les prometo que vamos a hacer un vídeo especial aunque sea muy largo pero de toda la fabricación vamos a tratar de resumir todos los vídeos que hagamos en un solo vídeo entonces amigos es más o menos lo que les quería explicar en el próximo vídeo ya vamos a hacer la fabricación entonces esténse atentos al próximo vídeo y recuerden amigos que si les está gustando el contenido que estamos haciendo en el canal los invito a que se suscriban y que activen la campanita entonces amigos si les gustó el vídeo pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto en el próximo vídeo